bueno pues vamos a seguir con los tutoriales ya un poquito más avanzados y en este caso vamos a hablar un poquito del tema de las capas y de la física de los de los robotes que hay en la mesa bueno vamos a coger de ejemplo una mesa de jp salas para quien no la conozca con esto ya la agradecí se trata formar pero jp salas bueno en principio esta mesa va a parecer si ponemos todo tal que así un desbarajuste que no se sabe ni dónde están las cosas bueno esta no es la original es un modo una versión que han hecho el modo nocturno y metiéndole un montón de luces y entonces pues voy a explicar primero para qué sirven las capas y cómo usarlas vamos a ver un concepto las capas pues eso son realmente capas superpuestas así se empezaron a esto es bastante más antiguo que la era digital esto es lo que se usaba en los dibujos animados por poner un ejemplo o sea se ponía un fondo como hay aquí ahora y luego pues iban poniendo capas con con los elementos que se tenían que ir moviendo para un muñeco pues tenían varias y las iban colocando en su sitio ponían una luego otra luego otra iban haciendo las capturas lo que pasa es que ya pues así en digital pues da bastante más opciones entonces si tenemos aquí el volumen oeste bueno este en principio lo que haría sería al revés y de haciendo lo que se encontró pues ir pasándolo y separando en distintas capas es decir en esta tienes la estructura del recorrido bueno y algo de y las luces básicas en una segunda capa pues metió aquí la rampa no las conexiones es por donde tenía que pasar la bola los pulsadores aquí en esta cuestión ya empieza a haber luces clases y de todo en otra capa pues tiene otro ya los plásticos que tengo visual y algunas luces más en otra capa las rampas en otra capa las luces gordas en otra capa otro tipo de luces este tiene muchísimas luces luego merece la pena el cambio se nota luego la pongo en marcha lo que ocurre con esto pues que si tienes por ejemplo vamos a poner los plásticos en los tenía si aquí están los plásticos original y esto pues si resulta que en esta parte de aquí rebota mucho pues ya para elegir qué parte de este vuelo es un poco loco así estando editado dice vamos a ver vamos a a coger por donde va la bola y donde están los robotes entonces si dices que en este rebota mucho vamos a ampliar lo que se vea pues ahora fíjate que la selección solo detecta lo que hay en esta en esta capa con lo cual en este caso en concreto hay un muro que lo llama ruber 5 y esto las gomas es que visualmente este en concreto lo hace con rampas y luego la parte que rebota que es esta solo por un muro y el círculo este aquí varias cosas y éste lo tiene puesto como por ruber que son muros y aquí ya es donde viene aquí ya empezaríamos a buscar este principio rebotaba demasiado entonces lo que me ha tocado hacer pues es eso localizar no los círculos esto donde rebota son 8 a 10 se hace en un momento una vez que tiene localizado como es como aquí ya los encuentras enseguida vez este esa la primera ya se encuentra esto venía con una electricidad de 0.75 y rebotaba un montón lo he bajado a 0.45 ves aquí salta la primitiva bueno pues le das al botón derecho y le das por ruber lo bajo a 0.45 y entonces te vas en las físicas aquí tienes aquí tienes los pivotitos estos igual los llamo igual por ruber que si no sabes exactamente cuál es porque por ejemplo JP Salas la versión original estos pivotes le tiene puesto en un montón de 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 planchas no sé qué decirlo que lo hace en un montón de capas de por alturas distintas pero la parte que rebota la la parte por donde va la bola la posición suele ser posición baja 0 y la posición máxima entre 50 y 55 ahí dice vale si va a ras de suelo si no está en una rampa este es el que hace que rebote está de los que hay el más exterior y en altura entre 0 y 50 y 50 y 55 en este caso pues esos son los que hay que a los que hay que comprobar lo que tiene la elasticidad pues eso hace en los muros hace que rebote un montón si va cuando da el golpe si va arrastrando en una rampa en en el lateral este que va bajando si aquí se la sube y veis la elasticidad se tiene en 0,25 y la fricción en 0 como aquí se lo subas se para la bola directamente y entonces eso pues así teniéndolo separado en capas yo esto para hacerlo en otro pues eh fui haciendo exactamente lo que ha hecho este es decir la como se va por defecto cuando tienes todo te coge primero pues lo último que hayas puesto entonces dice que es lo último que se hace pues ya la luce cuando haya estado hecho pues es lo primero que se coge pues le coge le das al botón derecho dice asignar a la capa que sea otra lo quitas vas limpiando un poco que no lo borra de la mesa que sigue estando y luego ya pues se deja por lo menos en la zona más importante que se quede así que la la parte estructural de la mesa por así decirlo la puedas localizar rápido o con mucho que te encuentre pues cuatro o cinco cosas que no te encuentres más y así es como queda esto en modo nocturno ya que me he puesto pues he tardado en ponerme a hacer el vídeo porque ya que la he encendido pues he terminado de estar ajustando lo que ya había visto como ajustar los rebotes porque antes pegaba aquí unos botes muy exagerados y ahora simplemente pues a ver si se cuela que quiero que vea que pasa cuando viene por aquí pues ya baja a un modo normal porque antes subió por aquí aquí rebotaba un montón y pegaba unos botes gordísimos por eso o sea lo que le físicas pues se suelen tocar los puntos estos las gomas que realmente parezcan gomas porque una goma no impulsa simplemente rebota un poco o sea si no la lanza pues solo que rebote y ahora ya sí ahora creo que ya está de lujo va a bajar por aquí bajo por otro lado no pues bueno creo que más o menos queda un poquito claro como como poder usar las capas porque es que por defecto cuando creas algo te lo va a crear en la capa 1 entonces vas haciendo y y luego pues después lo va separando por zonas si lo tienes ya separado por tipo de controles pues si necesitas corregir lo que sea lo encuentras rápido y no te vuelves loco intentando buscar algo aquí y de eso pues quitamos la 1 quitamos no la 1 era de esto y así aprovechando la lupa para centrarte en la zona que quieres y ya pues eso ves que rebota mucho pues eso ya vas ajustando un poquito en función de lo que veas que la bola hace mal que que la lanza demasiado fuerte bueno pues la fuerza de de con con que lo manda el flipper pues básicamente básicamente estoy diciendo lo marca con los dos primeros valores con la velocidad y con la fuerza si sube la velocidad también lo dispara mucho más rápido la elasticidad pues es más que nada para para cuando rebota cuando viene la bola y rebota como esté muy fuerte pues te pega un bote que tampoco tiene que ser tiene que ser lo justo que se mueva un poquito pero que se pueda controlar y ya los ángulos y todo esto pues he intentado enterarme un poco he visto algo algunas historias ahí que que hay en vpforums pero entre que está en inglés empiezan a hablar que no sé qué que no sé cuántas que tampoco me ha hecho falta así tocarle demasiado bueno pues lo he dejado un término medio entre los cambios que habían hecho en el mod y y los valores originales de JP Salas pues así ya podéis saber cómo localizarlo veis esto la rampa esta que bajaba que va a dar al flipper pues te tiene puestos de fricción cero porque no se pare y elasticidad pues muy poquita pues si no lo he probado en alguna rampa subirle la elasticidad y es como si como si se hundiera si lo pones en una rampa es como si se hundiera verás dónde estaban las rampas voy a hacer la prueba para que deje cosa más chula 4,9,5 aquí bueno esto veis que la elasticidad 0,3 y fricción cero tiene este como le meta en las paredes la elasticidad hacía que rebotaba en las rampas la elasticidad la elasticidad hace que se hunda y bueno pues así ya tenéis una referencia para poder ir buscando y ajustando las partes que puedan fallar espero que os guste que os sirva y cualquier cosilla como siempre en los comentarios me encanta poder leerlos y como no tengo no hay aquí demasiados seguidores pues puedo contestar a todos así que venga hasta luego los los fijos los Gracias.